Yo, 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 chingamos como Magda, les rap en las cuentas de Instagram Por ti bien, pero tu desconoces el puesto ¿Por qué no le habías ganado el resto? Pero conozco y apuesto que soy peca La pido y pasado, me mando a mi gesto Te bailan el gesto, aunque te la clave mal Aunque en el beat no le clave normal Semifinales que es genial, no vine a filtros, pero estoy en semifinal Y es normal, y alégrate mucho más, porque estaremos en la final ¿Y sabes por qué, camarada? Porque voy a sacar mi cuaderno y te voy a contar las trabadas Las trabadas en la pista se han venido vestido de fackboy mototaxista No me hagan el kill, y Aldair parece un hacker después de escuchar el drill Ya perra, pero oye, sí que tiene la plaza Este solamente se ha cortado los rastas Tú me dices que apuesta, este basta Los gestos, para mí es de gesto, pero pa'l que gasta Entiéndelo, este también es este Chelsea Yo te echo mi Chelsea, encima de este MC Y ese rapero está atrevido Dile a este chamo, que soy el más pedido ¿Por qué este rapero? Oye hermano, este bobo Es que a tu chama le metimos por un rapi Pero la dejamos en globo Tú lo sabes, que soy todo, que estoy autorizado Dame la mota, que está risado Entiéndelo hermano, sabes que mi homie oye Hermano, sabes que este se va en la pista Tú te crees buen artista con ese polo Porque las dos son unas beibolistas ¡Pieto! ¡Me confía! Vamos con los 40 de vuelta ¡Vamos Peques! Semifinales en Mata, de Mera, porque 100 soles en efectivo, es uno de los premios Tres cupos para Pachelin Para Pachelin, no para Golden Faith Golden Faith, Golden Faith En Huancay Vamos con los 40 de vuelta Es parte de Peques ¡Vamos! 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 Una pregunta ¿Por qué cuando rapean no vuelven a nosotros? Porque sabes que si se meten a la casa matusita te asustan los monstruos La pregunta es para él y para él y la respuesta de otros La continuación tuya con tu polito de Chelsea Nosotros estamos rapeando como la misma Chelsea Si te gusta la Chelsea No te acerques a mí que está como en la City ¡Sigue! ¡Sigue! De mi lata de graffiti que tedate ¡Te monte como Hello Kitty! ¡No le preguntes a él y a él! Que nos metemos el blanco de Atiti Y En SFX lo hacemos suicalShp bajando nuestro LSD ¡Viendo sus liveres de HC! ¡Miren la cara está bien dormidos! ¡Estando en PVC! Ditto Help Kitty ¡Qué clase de Champier y Champipi huevonazo de mierda! ¡Hijo de Puu! Que ya cayó chupetín ¡También vas a caer tú! Y eso lo digo para que la gente entienda Que ahorita nadie te va a tonar en cuenta Mira, que entiendo Que soy como esa memoria Y algo tan pequeño tiene demasiado adentro Y el daquil como rapea Oye en la tarima Dice que lo hace malo Pero mi estilo no es tira Esta que te hace así con pira Está haciendo el paso raro Alejandro Con la canción de Shakira ¿Escucharon todas tus rimas? Mira, obviamente no me bajes la autoestima Que me tire un recopilatorio De todo lo que me dicen en lío ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! El ya voy yo fue de esos aplausos Pero los semifinalistas De los que tengan una gran mano ¡Dos, dos, tres! ¡Ves, también! ¡Ya, ya! ¡Oh, oh, oh! Dilo de Melchia Es un pecado de Adair Para la final Para la cuenta de tres ¡Dos, uno! ¡Se llega a pecas y Adair! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Papá! ¡Vame, Polines��! ¡Vame, Polinesa!